A ver, ahora si ya sabes lo que dice aquí, no, después de muchas horas de... Bueno, ya sabe esa letra. A ver, vamos a ver acá otras letras. Su, n, 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 y, 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 ok, entonces como dice, su, ni, su, ni. A ver, aquí, acá, no, acá, acá arriba, ¿cómo dice? Má, C, A, Má, C, A, A, Maseca. Estás perdido, hijo, vas a probar con la maestra.